La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Hola, hoy no sé por qué tengo la idea que será una tarde dulce, 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 como la dulce vero ¿Cómo estás, buen día? ¿Cómo estás? Pero súper bien, ¿y usted? ¿Es de tarde o es de día? Bueno, decir un buen día, un buenas tardes, un buenas noches es lo mismo Lo importante es desearnos que pasemos bien Por supuesto, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, cómo están? Les comento que hoy hacemos unas galletitas ¡Ay, me imaginaba! Son galletas muy fáciles de chocolate ¡Qué rico! ¿Se acuerdan el otro día? Los niños con las mamis, ¿viste? Hacer la masa, cortar, es lo más divertido Lo más divertido que hay, ¿usted se acuerda el otro día cuando hablábamos del juego del tomate? Sí Que yo le dije que era una de las cosas que América había dado al mundo Pues el chocolate también, mi querida Acá tengo el chocolate El chocolate es una cuestión de Latinoamérica El cocholate El cocholate Latinoamérica es lo que lo lanza al mundo Miraos Si no hubiéramos ido por nuestra América Nadie hubiese ser delitado con el chocolate Amo el chocolate Amo el chocolate Yo también amo el chocolate ¿De dónde sale el chocolate? De cacao Muy bien Muy bien A ver, contanos el juego Le cuento el juego de hoy Hoy estuve Mire, me reuní con Augusto Robastos Ah, mira Me reuní con René Ferrer de Arreña, la gran poeta Para hacer esto que me quedó una cosa maravillosa Espero que me salga Dice Primero blanca nací, después verde me quedé Y cuando maduré, hiciste jugo de mí Me salió como chanfleado el verso ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? ¿Cómo, cómo es? ¿Puede repetir, por favor? Se lo voy a repetir, aunque sea avergonzado de este talento poético que tengo Primero blanca nací, después verde me quedé Y cuando me maduré, hiciste jugo de mí Bueno, este besito es para vos, Parry ¿Que inventaste esa frase o no la inventaste vos? Yo la inventé, estuve toda la noche Invocando a don Augusto Robastos, pero ahora sé que nunca llegó Bueno, la historia de tres posibilidades tenemos ¿Qué? ¿La banana, la naranja o el durazno? Creo que me quedó un poco chanfle el verso, pero no se preocupen Yo creo que me va a tener que repetir unas cuantas veces hasta que lo entienda ¿Usted por qué hacemos fallas carnio de mi poema? Si el poema es poema, es poema Y el arte es el arte Está bien, está bien Yo no me meto con su voz Está bien Vamos a un corte y ya regresamos Chocolatitas de galletitas y galletitas de chocota Chocolatita por la noticia Chocolatitas de galletitas 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 de galleta ¡Ah! Ya estamos de regreso con esta dulzura Con esta maravilla que nos trae esta niñita de la tarde de hoy Amo el chocolate Yo también amo el chocolate Amo, amo de amar Del verbo amar Por supuesto, voy a decir los ingredientes A ver Tengo manteca en la heladera Tengo huevo, tengo harina, tengo azúcar Tengo chocolate que lo voy a derretir Y lo voy a mojar a las galletitas ya hechas en el chocolate Y después al pasar por los confites Confeti, confeti de papel Por los confites se quedan pegados Que bueno eso que acaba de decir usted Perdón que la interrumpa Confite que es Esto, que se come Perfecto, y el confeti Los papelitos picados que todo el mundo tira Exactamente, eso se llama confeti Muy bien No turbarse Confite, todo lo que es dulce Confeti, los papelitos picados Muy bien, entra el chanchi, bienvenido Ahí está nuestro amigo Que trae el regalo Muchas gracias Hola, ¿cómo están? Te gusto saludarlos Es un placer encontrarte, Luanita Igualmente Y a vos también Muchas gracias por los productos Vienen heredas por una picada La previa, la delicia Una delicia Y además traigo un consejo Que es muy importante Para lamentablemente Todas las personas Que sufren de discapacidad Sí Vos sabés que hay Señalizaciones para indicar La ubicación de zonas De uso preferencial Para personas Que realmente tengan discapacidad Por ejemplo Rampas, estacionamientos Es una señal informativa Y las señales informativas Son en su mayoría En forma de rectángulo Con marcas de color azul Y fondo blanco Y símbolos negros Recuerden Marcos de color azul Fondo blanco Y símbolos negros Perdón Su función Es la de guiar E informar A los actores de la vida Brindando Información Como distancias A un lugar de interés Como las prestaciones De servicio Hospitales Restaurante Todo eso ¿Se entendió? Exactamente Claro que entendimos Por supuesto Se entendió Perfecto 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 Hay rampas En todas las esquinas De Asunción Sí A ustedes Les quiero decir Los automovilistas Dejen de estacionar Sus autos ahí Que hacen imposible La subida De las personas Que tienen problemas Al caminar Cierto Son verdaderos Sinvergüenza Los vamos a escrachar A todos A través de Facebook Y de toda la red Línea De esas cosas sociales ¿Está bien? Gracias Chao Hasta luego ¿Dónde se me fue? Acá estoy No me fui No me fui Voy a traer la manteca De la heladera Pensé que se ha ido Para su casa No Voy a empezar A hacer la masa ¿Sí? A ver Voy a poner harina Sí Con manteca Y con ayuda De un cornet ¿De un qué? Cornet Vamos a tocar La corneta Cornet Les presento al cornet Mucho gusto Bienvenido Encantadísimo Ahí Es el Parry González Bueno Harina Sí Manteca Y con el cornet Voy a ir como desmenuzando Que se junten los dos No amasando Como desgranar La manteca Con la harina Después le voy a agregar El huevo Y el azúcar ¿Sí? Yo creo que me haga El corneteado Ahí está Ahí está O sea que esta va a ser Una masa Digamos que un poco Un poco más arena Así es Exactamente Arenosa Arenosa ¿Y dónde se compran Los cornetes? Que no sabes Cornetes Yo quiero tener Para mi cornet En mi casa Los cornetes son otra cosa Los cornetes Claro De la nariz No Cornet Los cornet Cornet Ay que bueno Mira Entonces con la ayuda De un cornet Voy pisando 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 Y desmenuzando Por decirlo de alguna manera Y me voy a quedar Haciendo esto Mientras nos vamos A un pequeño corte Ya regresamos Bye Siempre es una delicia La tarde dulce Y nada más dulce Que las galletitas Fantasía El chocolate ¿Cómo era? Fáciles Con chocolate Bueno Entonces la fantasía Y la facilidad Lo mismo Mira quien vino Hola ¿Cómo estás? ¿Te portas bien? Hola señor Te he dicho que no me digas Señor ¿Me podés decir Tío si tenés? Bueno señor Hola Betsy Vamos a dejarlo ahí ¿Cómo estás? ¿En qué viniste? En micro señor No aprende Para mí que vino En micro Exclusivamente Por mis galletitas ¿Viniste por las galletitas De 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 Luana? Sí señor Gracias Bueno mira Yo en el corte No sé si se le llegó a ver Que le agregué Tenía manteca de harina Y le agregué el azúcar Ah claro Por supuesto Porque tienen que ser dulces Por supuesto Ahora le agrego Un huevito Bien Y esto voy a amasar Y me va a quedar Una masa Ya hice previamente fría Porque tiene que estar fría Por 30 minutos Para poder manipularle a la masa Ah Ya tengo madera Que acá Cotisito me va a traer Me trae ¿Usted se acuerda Que yo dije Que era masa Que masa ¿Cuánto dije yo? Más arena Más arena Quebrada Y es masa quebrada Realmente nos corrigió La maestra Claro Mi mami La maestra es la mamá Que es la dulce vero Ahí está Mirá Mirá Muy sagrado Ah picó Obviamente Cuando lo ponemos en la heladera Con film Envuelto en papel film Ahí está Papel film Mirá Ahí Ay usted me maneja el cornet Pero con una dulzura Que es una cosa maravillosa ¿Eh? ¿Está acostumbrada A cornetar usted? Sí ¿Usted le ayuda a su mami o no? ¿Qué? Le ayuda Séame sincera No me mienta ¿Le ayuda a su madre? ¿Sí o no? Sí le ayudo ¿A qué? ¿A ensuciar la casa? No A comer A comer Siempre le ayudo a comer Muy bien A quien ni siquiera me pide Que me ayude Yo como ¿Pero su mamá la deja entrar a la cocina por ejemplo o no? Sí, claro que sí ¿A barrer a qué? No, a cocinar a veces ¿Ah sí? Sí ¿Usted en qué especialista por ejemplo en su casa, en su familia por qué se destaca? Y mamá cocina salado porque hace el almuerzo Claro, se encarga Pero siempre alguna que otra tarde viene con algo dulce Ah Y usted se mete ahí en la cocina y apoya Y a veces yo tengo ganas de comer un budín entonces ahí me meto a hacer un budín Ah, muy bien O hacer algo dulce, digamos Bueno, tengo mi masa ¿También cocinas? Sí, señor Bueno, está bien Dale con el señor No hay forma que me diga, tío No hay forma que me diga, tío Mira, a ver, permiso un ratito Tengo acá el film El film Los cortantes Los cortantes Ahí está Bueno, este está un poquito frío así que vamos a hacer un poquito de... Voy a sacar este acá Ay, con el usleiro ¿Con el qué? Usleiro se llama el palo de amasar ¿Sabía usted? No sabía Bueno, para que lo sepan Voy a correr esto porque... Usleiro Acá Ahí va Voy a poner esto por acá Pero qué maravilla todo esto Mirá lo que es la masa Una delicia Bueno, esta masa yo la voy a cortar La pongo en una placa enmantecada Pero está dura como la piedra No, porque está fría nada más No está dura Pero ahí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos Bueno, mirá, ahí ¿Y qué te iba a decir más? Cortamos la placa al horno por 10 minutitos Claro, porque crudo la podemos comer, eh Obviamente, pero es poco tiempo porque son chiquitas las gallitas Entonces se cocina rápido Se cocina rápido, rápido, rápido Entonces Amasamos Un grosor no tan fino No muy, muy, ni tan, tan ¡Qué delicia! ¡Cómo quiero probar! Vas a probar Me imagino que vas a probar Pero por supuesto que sí Mirá, es como todas ¿Vos querés probar? Sí, señor A ver, ¿qué formita querés? Hágame un corazón, un pino, algo No sé, está bien ¿Cuál de vos? El más grande, por supuesto El más grande, este A ver acá Mirá Ay, qué bellicitudes A ver, ahí ¿Te gusta cómo queda? Pero una maravilla Pero no me hagas solo corazones Hágame un pino, un árbol Un trébol de cuatro hojas ¿Este te gusta? ¿Qué es eso? ¿Una rana? ¿Qué es? Un dinosaurio ¿Puede ser un dinosaurio? ¿O un gato? ¿Qué es? Bueno, decime vos Creo que es coti También puede ser un coti A ver, hagamos un coti Decime vos mientras más pista del juego Más pista del fuego Del juego, perdón Espere Yo le voy a leer este poema Que escribí en la mañana Un poco dormido Por eso es que me salió así De chanfleado Pero escuche Blanca nací Después verde me quedé Y cuando maduré Hiciste jugo de miel Bueno, vamos a un cortecito Y bueno, cortemos algo Algo cortemos Bueno, yo después me encargo De llevarlas al horno Y decorarlas con el chocolate Y los confites Confetes No, confites Vamos a un corte Y enseguida regresamos Y enseguida regresamos Casi meto las patas al agua acá Casi meto mis piecitos al agua En remojo Pongo los pies en remojo Yo todos los días, eh No le vendría mal, eh Pero por qué me estás rodando de mugriento Pero por favor Miren si me va solo el pie para el agua Poner los piecitos en remojo Escúcheme ¿Tiene la receta? Por supuesto Ahí está Pero por favor Por favor ¿Qué te crees? Te leo entonces Las galletitas Fáciles con chocolate Va a ver, vamos a ver Y ya como quedan ¿Ves como te dije? La sumergía en chocolate Y las galletitas se pegan después Sí, claro Porque está derretido ¿Qué? Traducirle un poco a este pichito Eh, quiere decir que usted como que la junta en el chocolate Ah, sí, sí Lo sumerjo Bueno, te leo Ingredientes Sí ¿Qué se ríe usted? Ingredientes 250 gramos de harina 125 gramos de manteca fría 125 gramos de azúcar Un huevo 150 gramos de chocolate para fundir Ah Y confites para decorar cantidad necesaria Ahí está Y resultan con estas manos mágicas de esta niñita Evidentemente es una herencia que tiene usted de su madre Podría ser Y lo que se hereda no se hurta Claro Entonces usted hizo estas deliciosas galletitas Muy bien, el juego, cuénteme El juego Recuerden bien este poema Y espero que nunca se les olvide Que ojalá alguien lo edite en algún libro de escolaridad Primero blanca nací Después verde me quedé Y cuando maduré Ese era un jugo de mí ¿Las opciones? Las opciones eran Banana, naranja y durazno ¿Cuál se le ocurre que es la respuesta correcta? No tengo idea ¡Cualquiera! Banana ¡Bien! ¡No! ¡Naranja! Era la naranja ¡Era la naranja! Y también el durano También se pone verde, amarillo Cualquier color Bueno chicos Nos vemos en el próximo programa de Cocinerito Quédense pendientes Que nos vemos en el siguiente ¡Claro! Por supuesto Pendiente siguiente ¡Ya nos vemos! ¡Consonante! ¡Chau! La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi Coti Parri Morcha Morocha Betsy Y Lolo Pocho En Cocineritos Fue una realización de Alicante Alicante Gracias por ver el video.